Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Ven, tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, estás dando y dándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabes que esa beba está buscándote mi bam, bam Prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor me deja estarte Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empecemos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Vio que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Vamos a jugar con todas nuestras piezas Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Yo quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas Hasta que las olas griten Ay bendito, para que tu sello se quede conmigo Báilalo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, despacito Despacito, despacito Despacito, despacito Despacito, despacito Got me feeling some kind of way Made me want to savor every moment slowly If you me take love my love how you put it on Got the only feeling how to turn it on The way you never want to hear the only words I wanna hear Baby, take it slow so we can last long Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo, o sea, salir el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto quito malo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuero despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estés conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Quirme en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apelido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo un tiempo intentándolo Mami, estoy danidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bamba Sabe que esa beba está buscando ahora en mi bamba Me prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cambia Yo no tengo pincel, yo me quiero andar de viaje Pesebo lento, después al baje Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Llega esa meleza en un rompecabez Pero para montarla a ti tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estés conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Prima las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Que olvides tu apelido Despacito, this is how we do it down in Puerto Rico I just wanna hear you screaming, ay bendito I can move forever cuando esté contigo Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Yo que eres malicia con delicadeza Pasito, 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 suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Comin' over my direction I love you're putting on You got the only key I know you're turning on The way you leave your mama And there's only words I wanna hear Maybe take a slow so we can last song Tú, tú, tú eres el imán y yo soy metal Me voy acercando y voy a armar el plan Solo conversando se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pierden o más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, despacito, quiero respirar tu cuello Despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos Despacito, en las paredes de tu laberinto Hacer en tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus jugales favoritos Favorito, favorito, baby Déjame sobrepasar tus zonas del peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apelido Si te pide un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo, le doy el tiempo intentándolo Mami, estoy ordenado Sabes que tu corazón conmigo crece bamba Sabes que esa vela está buscando de mi bamba Ven, pruébale mi boca para ver cómo antes sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo no quiero dar el viaje Empecemos lento y después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Y es que la belleza es un rompecabezas Que el pelo monta el oído y tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Vea que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero descontarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacerte tu cuerpo todo un manuscrito Despacito Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero usar tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Tengo tiempo intentándolo Mami estoy dando y dándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bombo Sabe que esa beba está buscando de mi bombo Prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empecemos lento y después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompe cabeza Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello Despacito, deja que te digan cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos Despacito, firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo manuscrito Y hacer de tu cuerpo todo manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten Ay bendito, para que mi sello se quede contigo Despacito, pasito Pasito, pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos baby Pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el mental Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Y eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a veces despacito Firmó en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso Con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza Es un rompecabezas Pero pa montarlo aquí Tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a veces despacito Firmó en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Y que olvides tu apellido Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a ir en una playa mexicana Hasta que las olas virena y bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta que te enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Un saludo 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 Un saludo